Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Williams vuelve a su color amarillo luego de 31 años y esto es gracias a su piloto oficial, a su nuevo piloto oficial el argentino Franco Colapinto y bueno, una de las grandes empresas de comercio online de América Latina, la cual es Mercado Libre, decidió dar el paso de ser uno de los patrocinadores principales del piloto argentino y también de su equipo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el color amarillo y el equipo Williams siempre fueron dos elementos que una vez juntos hicieron historia en el gran circo y bueno, y es que desde la temporada 1983 fue la primera vez que Tecolor entró junto al conjunto británico manteniéndose hasta finales del año 1993 un intervalo de 10 años donde se consiguieron 55 triunfos de los actuales 114 que hoy en día cuenta el equipo en el gran circo y bueno, recordemos que con esta decoración han ganado campeonatos con pilotos de la mano de Nelson Piquet así como también Nigel Mansell y Alain Prost y bueno, y es que desde aquella temporada 1993 el conjunto domicilado en Grove no volvió a tener el color amarillo en alguna parte del monoplace y bueno, esto va a cambiar a partir de este gran premio México y también del gran premio siguiente Brasil en lo que uno de los gigantes del comercio electrónico y de pagos digitales será uno de los principales patrocinadores y bueno, y esto no es casualidad porque el gran rendimiento que está ejerciendo el argentino Franco Colapinto está haciendo que sean muchas las marcas que cada vez están más interesadas en representar al piloto argentino una nacionalidad que no contaba con un representante de la Fórmula 1 de 2001 con Gastón Mazzacani y bueno, recordemos que esta marca, esta empresa se llama Mercado Libre y bueno Williams Racing y Mercado Libre son dos marcas sinónimo a velocidad, confianza e innovación y esta llamativa cubierta de motor es la manera perfecta de celebrar nuestra asociación eso afirmaba el director comercial del equipo Williams y bueno, los diseños de carrocería amarilla ocupan un lugar especial en la historia de Williams y es fantástico ver que el color regresa a nuestros autos con una de las empresas de tecnología líderes en América Latina eso aseguró para concluir James Bauer y bueno, es así que el conjunto Williams volverá a lucir el color amarillo lo hago de 31 años desde la última vez que lo hizo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao